¿Sabías que hay aproximadamente 12 tipos de capas diferentes en Photoshop? En realidad hay más o menos 10 o un poquito menos, pero con variantes. Fíjate, contémoslas juntos. Para empezar, siempre tenemos el fondo, que puede usarse o no, yo prefiero no usarlo, o de hecho lo podemos convertir en capas. Yo lo voy a dejar así, no voy a apretar atención. Pero acá en la ventana de layers, de capas, tenemos los famosos iconitos. El primero es el icono más, que nos genera una capa vacía, una capa rasterizada, basada en pixel, vacía, que con eso está bien. Después hay otro iconito, que es el iconito de grupo o carpeta, que si bien no es una capa, está dentro de la ventana de capas, con lo cual puedo considerarlo como tal. Si hago otro grupito, en este caso grupo 2, también podría considerarse lo mismo, pero en este caso aplico el siguiente iconito sobre este grupo, que es máscara. Entonces tengo un grupo con máscara, con lo cual podría considerarse uno nuevo, una capa nueva. Siguiendo este concepto, podría crear una capa nueva con una máscara de capa. Después tenemos otros tipos de capas. Por ejemplo, agarro la herramienta texto, simplemente cliqueo, se pone un texto, agarro la herramienta mover, lo reposiciono, y en este caso tengo un texto, donde es otro tipo de capa diferente. Voy a duplicar esta capa actual, con clic derecho acá en la capita, o control J también, duplicar la capa, ahí está, duplicamos la misma, y también le puedo aplicar una máscara de capa. Entonces, si bien no son capas diferentes, son aplicaciones diferentes a las mismas capas, pero podrían ser consideradas como capas diferentes o nuevas, no importa, se le pueden hacer muchas cosas. En principio, son estas yo las que conté. Tenemos el iconito al lado de la carpeta, en la ventana layers capas, que es como el iconito del alfajor, así le digo, y ahí tenemos todas las capas de ajustes. También las vas a encontrar en la ventana que se llama ajustes, o las vas a encontrar dentro del menú layers, o sea, capas, acá donde dice fill layer o adjustment layer, y tenemos capas ajustes, tenemos las mismas. Solamente que acá me parece mucho más práctico encontrarlas. Por ejemplo, color sólido, le ponemos un color, así, cualquiera, ahí está. Lo voy a llevar abajo de todo, así se ve bien el resto del contenido. Y ahí lo tenemos. Estas capas de ajustes siempre vienen con máscaras, pero bien podríamos configurar para que esto no pasara de la ventana propiedades. Cosa que, si te molesta, se puede sacar. Después tenemos, ¿qué otro tipo de capas? Bien, me paro arriba de todo, creo una capa vacía, y en este caso puedo generar, vamos a hacer un contenido, vamos a agarrar una selección, vamos a aplicarle un color cualquiera, por ejemplo, hay un rojito, lo pintamos, ya está. Tenemos una capa común, y a esta capa común lo que hacemos es, clic derecho acá al costadito de la capa, y le decimos que sea un objeto inteligente. Listo. Eso podría considerarse como un tipo de capa diferente, de hecho lo es, más allá de las buenas propiedades del objeto inteligente. Voy a hacer clic derecho acá al costado, y voy a crear una copia de este objeto inteligente, pero desde acá, vía copia. Ahí está, y lo voy a mover para que se vea diferente. Ahí la tengo. En este caso lo que puedo hacer es aplicarle una máscara de capa a este objeto inteligente, con lo cual podría considerarlo como algo distinto. Voy a duplicar este contenido nuevamente desde vía copia. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es, este contenido que a su vez tiene también la máscara de capa, le voy a aplicar simplemente un filtro cualquiera, por ejemplo, un desenfoque gaussiano. Ahí está, algo bien evidente. Y fíjate que ahora viene acá abajo con una máscara. Esto es una máscara de filtro inteligente, donde yo puedo pintar en esta máscara, y puedo mostrarte que se recupera el efecto original, con lo cual podría ser una capa diferente. Entonces, hasta acá tenemos un montón. Fíjate, uno, dos, lo voy a colapsar. Bueno, la dejo abierta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! Tengo un montón. No voy a considerar esta, pero bueno. Bueno, todavía me faltan entonces las formas. Puedo utilizar tanto las formas de base, formas visperiales, como lo que es la pluma, con lo cual es lo mismo. Así que genero una formita. Ahí está. Y en este caso tendría otro tipo de capa. A su vez, lo mismo. Voy a generar otra forma diferente. Por ejemplo, un triángulo. Ahí está. En otra capa nueva. Y en este caso le puedo aplicar una máscara de capa. Y acá empiezan las combinaciones, porque puedo generar de varias capas juntas, por ejemplo, esta, esta y esta. Vamos a ver esta, esta y tal vez estas tres. Clic derecho, las puedo agrupar, las puedo convertir en inteligentes, las puedo convertir en una capa sola rasterizada y así lo que quisiera. En principio, como te digo, son estas. Vamos a contar. La capa vacía, listo. La capa de ajuste, con su respectiva máscara. La carpetita grupo, la capa común con la máscara. Texto, texto con máscara. Objeto inteligente. Vamos, no estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho acá. Ocho, capa con máscara. Inteligente, ¿no? Capa inteligente con máscara. Nueve, lo que es una capa inteligente con máscara y filtro inteligente. Diez, objeto vectorial. Once, lo que sería objeto vectorial con máscara. Y doce, carpeta con máscara. Y obviamente, si empiezo a multiplicar sus respectivas opciones, tendría más. Ya no tenemos más la opción de 3D. Cada vez la están eliminando de a poquitito progresivamente. Porque hay programas que están intentando emular los objetos 3D. Como Adobe Dimension o Sustain Panther y otros más al respecto. Pero en principio serían estas y todas sus combinaciones. Así que hay que usarlas, hay que aprovecharlas. Y de acá en adelante veremos cómo nos sirve para sacarle el máximo provecho posible. Nos vemos la próxima. Chau.